Gracias por ver el video. ¿Es la primera vez que pescas el Iberia Master? Sí. ¿Es la segunda vez que pescas el Iberia Master? Sí. ¿Es la segunda vez que pescas el Iberia Master? Es cierto. Y, Juliano, ¿cómo ves el fiume? ¿Cómo ves la pesca y todo? El fiume parece bueno. Nosotros venimos en diciembre y más o menos la agua va un poco más fuerte que diciembre, pero es un poco más macchada, quizás es mejor, debería ser bueno para una buena pescada. Y, ¿no? Y, ¿no? Y, ¿no? Y, ¿no? Yo soy venido en diciembre la primera vez y me he encontrado muy bien. Un buen campo de gara, una buena organización. En diciembre, hay pocos de estos campos de gara, también en Italia, todos los piazzados como son, con las pedas, todo atrezzado, es muy bonito. Y, ¿no? 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 Lo que hemos hecho en diciembre la gara de diciembre fue una buena. Esperamos que también esta vez, pero viendo así verás que podrás bien estas veces. ¿Cuáles son las técnicas mejores de ti? ¿De la Inglésia, de la Bolognese, de la Roubaix de Siena, del pescando corto? ¿Cómo ves el fiume? Lí, según me, visto que es un fiume, no hay que fissar una pesca. Lí depende un poco de las zonas. Hay zonas que son mucho mejor con el inglés. Hay zonas que van muy bien pescando abajo, porque hay mucha agua. Hay la misma profundidad que hay fuera. Por eso depende de qué zona uno acaba. Pero hay tres pescas que se pueden hacer. Depende un poco de la zona que uno capite, la conformidad del fiume. Lo que seguramente es que la pescocidad está segura. Con el tema referido a cebos, el cebo favorito sigue siendo la lombriz, maíz, gusano creo que por el tema de albur no sigue siendo complicado. ¿Cuál esco preferible para ti? El esco, la verme, el maíz, el bigato? Si, ma vedendo che c'è poca alborella, probabilmente anche il bigato non è male, secondo me. A dicembre c'era molta alborella, non si riuscì a pescare col bigato. Invece adesso, secondo me, è molto buono anche il bigato. E poi il maíz, poi il carassio, chiaramente, il verme è sempre un'esca che gli piace. Perciò si alteraranno. Comunque il maíz, le carpe, è il numero uno. Il carassio, il verme. Poi, dipende dove peschi. Es la duda che abbiamo tutti. Pues, muchas gracias e os deseiamo la suerte más grande del mondo. Grazie. Grazie a tutti.